Hola, muy buenos a todos, todas y totes, y bienvenidos a Dreamcatchers Merodeando, el podcast donde literalmente merodeamos por temas, algunos controversiales, otros no, como el anterior, pero es bastante informativo, ya que en el podcast anterior estuvimos hablando de lo que es el mundo creativo dentro del mundo literario y el audiovisual. Y mira que nos quedamos con cosas en el tintero. Qué bueno, es un poco como consejos y nuestras experiencias para iniciarse en el mundillo. Y hoy vamos a hablar del doblaje. Hoy vamos a hablar del doblaje, joder, qué ganas. Hoy es la primera vez, además, que nos metemos ya más directamente en el mundo del doblaje. Qué ganas. Que por si no lo sabíais, Noa aquí presente es actriz de doblaje. Se instauró el doblaje español después de la Segunda República. Como en plan, antes nos hacían todos lados. Y luego después de eso, bueno, Franco realmente ahí también ayudó. Odio tener que deberle eso a Paco. A Paco, a Paquito. Tú sabes lo de lo de mi profe de lengua y literatura. Odio el mar. Cuando vimos. Pues que en noviembre de 1975, la palma Kiko y otra cosa. Literal nos lo dijo así. Literal nos lo dijo así. La mejor profesora de mi vida. No, vamos, o sea, te deja. La palma Kiko y otra cosa. Madre mía. Eso te deja marca. En la leche. Ay, por favor. Luego en el 81 ya fue el levantamiento militar y todo el rollo, pero joder, joder. Pues eso, que aquí nuestra presentadora del podcast, Noa. Hola. Ah, sí, es verdad. Sí, que todavía nos hemos presentado. Sí, o sea, bueno, mi profesora de lengua, no he dicho nombre, pero bueno, ha sido Olmar. La presento a ella, era importante. Te quiero. Otra vez, otra vez, mirando a cámara bien. Ya he mirado bien. No, 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 bien. Olmar, te amo. Así me gusta. Empecé con mal pie con Olmar, porque fue después de una llama, en la primera clase fue después de una llama y no veía una mierda. Luego ya descubrí que necesitaba gafas. Para mí es que me abrió un mundo con Olmar, porque literalmente para mí era la madre de una amiga. Sí, es verdad. Pero lo que tiene vivir en un pueblo. Bueno, pero a lo que vamos. Yo soy Noa, presentadora de este nuestro podcast, tuyo y mío, y ella es Nidia, la otra presentadora de este nuestro podcast. Lo has dicho un poco como si sobrara. ¿Qué ha sido esa presentación? Por favor. Bueno, gracias. Al menos has dicho mi nombre. Es el privilegio de las hermanas pequeñas. Podemos decir cosas así de los mayores. Sí, sobrarían los hermanos pequeños, porque son los últimos. No, porque mujeres y niños primero, entonces. Eso no tiene nada que ver. En fin, esta emoción viene justamente por el doblaje. La cosa de hoy es que vamos a hablar, a ver, no solo en fin del doblaje, claro, porque es como muy amplio. Vamos a hablaros sobre todo, un poco para meteros en el tema de la industria del doblaje, la importancia que tiene dentro de las producciones audiovisuales. La importancia del doblaje dentro de las producciones audiovisuales. Bueno, para los que os preguntéis mi formación, yo estudié doblaje en Metrópolis y en Luis Esquerra, y bueno, a partir de ahí, de hecho ahora, con el parón, sí que es cierto que he estado haciendo locuciones para empresas, he estado haciendo algún doblajillo por ahí, por acá, ninguno, plataformas grandes, tal, ahora estoy con un audiolibro, y bueno, lo que queda. La cosa es que justamente por esto, a ver, es que yo tuve muy mala suerte, ¿vale? Porque cuando literalmente mi profe de doblaje ya me cogió y dijo, bueno, pues vamos a meterte por aquí, te voy a recomendar para esto que se está haciendo, no sé cuántos, ¿qué pasa? O sea, que llegó la pandemia, se paralizó todo y yo me fui a la verga. Bueno, no, a ver, la ha ido bastante bien, o sea, creo que la mayor parte de ingresos de la productora viene de la parte de doblaje. Sí, es por locución, sí. Sí, me ha ido bastante bien, pero me refiero en el sentido de doblar a un personajillo, ¿sabes? Joder, vale, ¿sabes? Ya, ya, eso sí, lo comprendo. Claro, entonces pues ahí me quedé, ahí me dieron por saquito, y bueno, pues ahora estoy hablando justamente el otro día con una compi de gremio, con una profesional brutal del doblaje, pues la cosa es que me dijo que me podía dar sitios, porque al final la cosa que vamos a hablar hoy es que las clases en este mundo son muy importantes, porque a partir de las clases, desde las clases, son desde donde la gente te va a decir, venga, te voy a meter en esto. Así que es muy importante también tener profes que estén ya metidos en el sector y en activo. Sí, porque algo que caracteriza también al mundillo del doblaje es que sí necesitas conexiones, igual que dijimos en los podcasts anteriores, siempre se necesitan conexiones, pero en el doblaje no es tan importante en el sentido de que al final ellos buscan la voz. Entonces, lo importante realmente aquí es ir a una escuela que realmente merezca la pena. Sí, y también, de hecho, otro tip que además a mí me vino súper bien, yo estudiando en lo que estudié artes esténicas y tal, también tenía canto y voz. Sí, son dos cosas distintas, para que no lo sepas. Bueno, y tenía más cosas, pero sobre todo eso. Entonces, a la vez que estudiaba y practicaba doblaje, yo estaba entrenando la voz. Entonces, lo creas o no, entrenar la voz para el doblaje es esencial, porque te permite llegar a mucho más rango del que podrías sin estudiar sobre ello. Entonces, yo te puedo hacer un croquis de los músculos y tendones que tenemos aquí, en plan el tiroideo, glicotiroideo, aritinoideo, bla 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 bla, pero no lo voy a hacer. Lo que se da en biología toda la vida, ¿sabes? Pues yo lo di en canto. Sí, lo de las escuelas, no lo digo para deciros, mira, es que necesitas formación. Y también idalfoniatra, si os dedicáis a esto, idalfoniatra, es muy importante las revisiones. ya lo habéis escuchado, consejo muy importante muy importante no lo pongo en duda la cosa es que la formación lógicamente para un trabajo como este, sí voy a decir que es muy importante la formación ya lo habéis estado escuchando de Noa justamente porque necesitas diferentes tipos de preparación vocal tengo que decir que justamente hoy acabo de venir de doblar un par de cosas y grabar un audiolibro así que mi voz está un poco para el arrastre no sé qué rango puedo alcanzar cosas que pasan la cosa es que no solo he dicho la parte de formación de los cursos por esa formación sí, también, lo reitero es sobre todo porque los directores de doblaje los directores que trabajan justamente con series o películas que son animadas o que necesitan algún tipo de locución van a estas escuelas siempre suelen ir a estas escuelas para buscar a gente que pueda trabajar para ellos en determinados tipos de trabajos y el director de doblaje es una figura muy importante porque de hecho se nota muchísimo cuando la dirección y la adaptación la adaptación en doblaje es fundamental la adaptación de guiones de expresiones del japonés o del inglés al español es fundamental se nota muchísimo porque tú si ves cualquier casi cualquier anime de estos soyo o tal que tampoco le da mucha importancia y lo pones doblado al español te vas a encontrar el típico dime un nombre japonés eh, Takato Takato me ha venido Takato Takato te vas a encontrar en la típica voz es que me dura grande te vas a encontrar en la típica voz de Takato-kun vaya pensaba que hoy no tenías el día libre no sé pensaba que trabajabas en el restaurante de tus padres ay, eres muy guapo ¿sabes? cosas así y sin embargo en el y no quedan realistas en ese sentido sobre todo porque sobre todo porque realmente yo lo he hecho en mi voz es mecho entonces a mí la voz de cabeza las agudas son las que más me tal la cosa es que estos animes esta voz que he hecho yo así normalmente la ponen así entonces como que es súper raro porque acabas hablando súper raro no parece humano no es normal ¿verdad? eso es lo que hacen en los animes de esos que se nota muchísimo al director sin embargo justamente en animes como Edge Runners las voces son normales tío en plan de no hay están bien colocadas no están forzadas son voces que dice sí, esta voz la tendría una persona bien, bien eso es lo que quiero escuchar claro y por eso los directores son súper importantes de hecho yo es que Edge Runners me lo vi en español pero me lo vi en español porque aparte de que Night City está en Estados Unidos el protagonista se llama David Martínez importante entonces ¿qué hago viendo esto en japonés? es que me parece ridículo pues sí, es verdad sí y sabes que los japoneses son muy de decir de alargar las cosas sabes esas cosas y los españoles no hacemos eso pero para eso también necesitas un director que sepa adaptarlo porque si no exacto que te van a pedir no, no tienes que hacerlo exactamente como el anime exacto y ahí ya no queda exacto y ahí ya no queda natural porque tú como en este caso buen españolito que eres no haces esas cosas en todo caso sí que te quedas pensando en el plan de pero no haces como una montaña rusa hombre nosotros tenemos la canción de bomba sí tenemos la canción de bomba movimiento sensual entonces los directores de doblaje son súper importantes sobre todo para las adaptaciones de ese tipo de cosas que para el idioma no queda natural y de algún modo tienes que hacer que quede natural entonces o lo adaptas de forma que tenga sentido que tenga coherencia o te inventas otra cosa para eso tienes que tener suerte con tener un director que realmente está dispuesto a darte esas direcciones que necesitas tú como personaje y bueno un buen adaptador sí pero me refiero que al final necesitas suerte porque sí que es cierto que yo conozco casos en los que el director simplemente ha dicho toma el guión tiramillas sí aquí tienes el vídeo este es el take tienes 30 minutos te das apañas sí encima eso tienes 30 minutos a ver 30 minutos para un take así cortito no pero me refiero que sí te dan el tiempo y dicen ala sí para adelante sí sí pero bueno nos hemos ido un poco del tema sí pero bueno también ha estado interesante el equipo tras el doblaje también es muy importante y sobre todo se nota cuando son fans y tienen pasión ahora se está notando mucho más en las adaptaciones justamente Red One Piece Red está súper bien adaptado por cierto por cierto quiero hablar de eso ya que ha salido el tema de One Piece Red tengo que decir que Javier Roca que es la voz de Luffy siempre ha dado el 210% con One Piece en concreto por cierto quiero lo que iba a decir de One Piece Red mi enhorabuena a todo el equipo de doblaje que ha adaptado ha hecho la adaptación del japonés al español porque ha hecho una película muy buena los actores de doblajes también han sido una pasada y las canciones que eran la base realmente de toda la historia de esta película también han sido maravillosas o sea prácticamente parecía o sea han respetado muchísimo los originales y aún así era una muy buena adaptación a nuestra lengua y a cómo nosotros decimos las cosas entonces lo digo porque ha habido muchísimas críticas justamente que se haya adaptado al español sobre todo el tema de las canciones y nada que ver está súper bien está súper bien la cantante mire mis dieces mis dieces sin más menudo flexing vocal que se marca en esa película además es que cada canción es un género distinto sí, sí tiene un registro pero es que cada canción es un género distinto porque hay una bueno la principal es pop la que más se conoce luego también hay un ya written and blues ahora mismo no me acuerdo la verdad tendré que volver a escucharlo para catalogarlo luego hay otra más rockera sí entonces pues luego baladas o sea es un flexing vocal que no necesitábamos para qué chulearte tanto además técnicas súper dispares sí, sí, sí no, no, no es impresionante es impresionante entonces yo ya que estábamos con eso mi enhorabuena porque sé que se ha criticado mucho y me ha parecido muy mal porque la adaptación está muy bien igual que soy la primera que dice esta adaptación es un fiasco no sé cómo han podido hacer las voces así en español en esta tengo que decir que han sido muy buenos y que además se nota la pedazo de evolución que ha tenido el personaje de Luffy en español sí bueno, también te digo haters gonna hate o sea en la nueva de Enola Holmes hay gente que se está quejando justamente porque está o sea la cosa es que la gente se está quejando y es como sabes que esto está basado en un hecho real de 1888 literalmente lo pone al final de la película te estás quejando de un hecho histórico es como que la gente se ha olvidado de que de verdad a las mujeres les pasaban esas cosas es como es que está bien es parte de la historia si basas una película en 1888 de hecho es lo que estuvimos hablando si basas una película de 1888 que hace esta mujer siendo negra de secretaria del estado de no sé qué yo pensaba que era una esclava porque estaba siendo todo hiperrealista claro porque de hecho es que la otra la otra persona mulata era una paria entonces claro era en plan de no entiendo sí la verdad es que ahí sí que fue un poco pero solo en eso luego sí que es cierto que algo que me molesta mucho que eso ya también da para otro podcast es el tema de que se está criticando mucho y se está hateando el hecho de que cada vez hay más películas con protagonistas mujeres o que no que haya protagonistas mujeres que traten temas sociales relacionados justamente con la discriminación que hubo hacia la mujer se está criticando mucho eso sobre todo porque dicen que cada vez hay más entonces dicen es que ya estamos cansados es que está habiendo muchas y es una perdona o sea en la historia si nos ponemos en plan equilibrio ¿sabes? es como ¿cuántas hay de estos temas y cuántas de estos? bueno es lo que hemos visto del papel higiénico pero bueno no nos vamos a meter para otro podcast la cosa por lo que estábamos hablando además justamente de cómo se eligen y por qué se utilizan las escuelas es porque sí que es cierto que normalmente los directores de doblaje sí que tienen muchísimo cuidado con las personas que eligen y con que estén entrenados si su voz esté entrenada porque al final el doblaje es muy importante para que una serie tenga éxito y esto ¿por qué lo decimos? porque ahora está habiendo una tendencia también es cierto es que también es cierto que por ejemplo si tú haces un personaje que habla así pues cuando llegues al estudio tienes que seguir hablando así aunque haya pasado una semana tienes que acordarte entonces para eso pues eso sí es verdad eso además es muy complicado y de hecho a mí me está pasando con el audiolibro que como son tantas voces tengo que hacerlas seguidas es como madre mía espérate espérate esta que va a hacer es que en los audiolibros normalmente una persona hace muchos personajes entonces es como ¡guau! locura total sí entonces a veces coloca la voz aquí y a veces la coloca aquí ¿sabes? es un poco el rollo pero bueno la cosa de los directores y por lo que hemos dado digamos esa enfatización es porque ahora hay una tendencia que no me parece que lo sigan todos los directores y que creo que es más que los directores una decisión de producción y es que en vez de coger actores de doblajes para series de animación series animadas o adaptaciones de anime están cogiendo a gente que es famosa que por ejemplo fue el caso de Memorias de Idún que vamos a hablar además de qué fue lo que pasó con el fenómeno de Memorias de Idún Michelle Jenner sigue hospitalizada por romperse la espalda de llevar todo el peso del doblaje de Memorias de Idún esto es literal literal pero es que además a ver el doblaje de Memorias de Idún fue justamente es que además la gente es que a mí lo que me jode también es que luego los actores que lo interpretaron que son actores no actores de doblaje aunque luego se han estado estudiando bien por ellos pero es que cuando lo hicieron pues no era así se pusieron chulos tío se pusieron chulos y es como pero si tú no tienes formación de esto ¿por qué te pones chulo? no lo entiendo sí, sí además todo el mundo lo sabía Laura Gallego no les quería Memorias de Idún desde que salió la noticia empezaron a decir cuál era el cast de los que iban a ser los actores de doblaje de los personajes entonces claro todo el mundo sabía que los que iban a ser los personajes principales los dos personajes masculinos principales iban a ser dos actores que no eran actores de doblaje porque además ya hay algunos que tienen su fama en nuestro país como actores de doblaje y estos se sabía desde el principio que los habían cogido porque eran muy populares ya que estaban actuando en la serie de élite o sea no les cogieron por sus conocimientos en doblaje los cogieron porque estaban siendo muy populares ¿qué es lo que sucede? que muchas personas piensan ah bueno pero si ese actor puede hacer también como actor de doblaje más o menos son lo mismo ¿no? eso no es así actuar un personaje pero sin estar delante de la cámara a ver la cosa es que tú puedes ser actor y hacer doblaje porque al final cuando estás en un bus de doblaje doblando un personaje no estás cual palo no estás la única cosa que mueves es la boca no te mueves te mueves para entrar mejor en la emoción pero sí que es cierto bueno yo ahora sí hace de todo la verdad pero sí que es cierto que son entrenamientos diferentes son prácticas diferentes al igual que en teatro se actúa de una manera y ante la cámara de otra porque tú en teatro hablas de una manera hablas proyectando desde el diafragma también tus gestos son mucho más grandes todo es mucho más exagerado porque estás en un teatro y te tiene que ver hasta el apuntador de la última bueno el apuntador está al lado hasta el de la última fila ¿sabes? por cierto es importante porque hay muchos y ya digo actores hay mucha gente que piensa que al final si sabes actuar en teatro sabes actuar para la tele no, no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo porque en tele en teatro al final las tablas son lo que nos llama también a todo actor nos encanta el teatro pero sí que es cierto que en tele todo tiene que ser chiquitito chiquitito pequeñito que no se note porque tú en teatro mientras tienes que decir cosas como no lo voy a gritar porque estoy con el micro aquí y este micro bastante y tal ¿a dónde te crees que vas? ¿sabes? los que me veis de youtube habéis visto que he levantado el brazo en tele literalmente tienes que hacer ¿a dónde crees que vas? ¿sabes? porque estás diciendo a alguien ¿a dónde se cree que vas? ¿sabes? son cosas chiquititas ¿a dónde crees que vas? ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? y mientras en teatro sería en plan te vas corriendo tras él literalmente pues con doblaje pasa tres cuartos de lo mismo y es que aunque tú te muevas sí que no tienes todo el espacio del mundo para moverte sí que tienes que estar con la boca pegada al micro o sea no pegada pero en plan con la boca al micro además de eso bueno pues tú tienes tu hojita con tus frases con tus takes y bueno luego tienes que coger esa hojita en el caso de que estés doblando y no sea una interpretación de voz y tienes que la pantallita que te ponen con el temporizador pues tienes que hacer que tus palabras resuenen en el movimiento de labios de tu personaje eso no lo hacen ni en teatro ni en cine eso solo lo haces en doblaje son cosas muy difíciles porque tienes que tener controlados los tempos tienes que estar 40 cosas distintas y ante todo encima de todo eso tienes que estar interpretando una emoción que está haciendo un actor que habla en otro idioma o un dibujo animado el control absoluto que tiene que tener al final un actor tú cuando actúas en televisión o cuando actúas en teatro ya ponemos los dos sí que es cierto que al final normalmente actúas con tu voz o sea no tienes que moldearla ni o sea sí que la adaptas un poco al personaje que estás haciendo sí porque Henry Cavill por ejemplo con The Witcher en Path of Descamps The Witcher porque vamos si se ha ido Henry Cavill todos sabemos lo que significa eso lo hace además es que el libro lo dice Geralt tiene una voz que no es placentera de escuchar es muy como monstruosa o sea al fin y al cabo le han metido de todo a ese señor entonces Henry Cavill al final sí que una parte imprescindible de los personajes es su voz y Geralt concretamente tiene una voz muy característica sin la cual no sería Geralt y eso lo hizo muy bien en la parte de actuación sí que es cierto que necesitas también cierta experiencia vocal y cierto control vocal pero sí que es cierto que no es lo mismo que necesitas en doblaje porque literalmente en doblaje eres la voz claro o sea no es que literalmente estés haciendo un personaje y tú estás adecuando el personaje a ti y a tu voz pero estás poniendo sus características determinadas no aquí es diferente porque eres tú o sea el actor de doblaje es el que tiene que transformar su voz su personalidad y sus dejes absolutamente todo en el personaje que ya está creado con la voz solo con la voz exacto solo con la voz es decir que tú no puedes utilizar tu voz si al personaje no le pega alguna vez habéis escuchado por ejemplo al actor a la actriz de doblaje de Tai ah de Tai de Tai de Digimon sí es la de Bart Simpson en España sí sí justo Blanca se me olvidará el apellido de Blanca justo pues al final ella eso pasa además mucho con el tema de personajes niños muchas veces pensamos que el que está hablando es un chico porque estamos viendo a un chico y en España sobre todo creo que sobre todo pero en España se utilizan mucho a mujeres cuando son niños chicos para hacer sus voces y tú cuando los escuchas cuando son niños pequeños sí claro y tú cuando los escuchas no piensas ah la que está doblando a Tai en este caso pues lógicamente es una chica no yo pensaba que era un chico igual con Bart tú cuando escuchas a Bart piensas esta es una chica no Sara Vivas Sara Vivas Sara Vivas no Blanca Sara Vivas pues justamente eso eso lo quería poner como ejemplo para decir que muchas veces es que ni es importante el sexo ah no no lo es en doblaje lo importante es el tipo de voz que tengas literalmente pero en japonés igual Goku y Luffy son mujeres también claro es que te adecúes tú al personaje que ya está creado entonces eso es muchísimo más complicado y por eso es tan importante además justamente toda esa formación vocal que se tiene que tener que luego que luego hay veces que te piden hacer joyitas como es que tengo que ir al otorrino sabes claro es que no conoce por favor nuestra joyita española hombre y lo de las adaptaciones que he dicho antes un ejemplo muy claro es el de te reto a un duelo a muerte con cuchillos clarísimo este aún más épico eso en japonés estaría diciendo cualquier otra cosa duelo a muerte con cuchillos ¿qué es eso? wow me pregunto ¿qué harán? no sé no sé duelo a muerte con cuchillos nunca lo había escuchado no verdad entonces pues al final eso es lo importante de hecho dato curioso de eso es que ahora no sucede bueno la mayor parte de las veces no sucede pero esas cosas esas joyitas que tenemos justamente en doblaje es justamente porque antes no llegaban las traducciones sí 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 a las producciones entonces literalmente llegaba el actor de doblaje y el director y no tenían guión tenían el vídeo que tenían que doblar con el formato o sea literalmente la voz original o les llegaba solo una parte o les llegaba solo una parte sí y entonces era como vale tengo los diálogos de este personaje ¿qué les responderá el otro? soy el más perrón de esta serie literalmente como no sabían qué decir porque les faltaba texto pues al final lo que hacían era duelo muerto con cuchillos y que es un duelo muerto con cuchillos claro porque claro tenían que rellenar de alguna manera y como no tenían texto era bueno pues vale ¿qué es eso? se va a convertir mi frase en este podcast tiramillas tiramillas claro eso es por ejemplo un dato curioso de lo que sucede pero al final algo que tenemos que tener muy claro cuando estamos hablando por ejemplo de por qué tenemos que tener esa formación vocal es porque si os dais cuenta en las series de animación en los animes realmente una de las cosas que más peso tiene a la hora de querer ver son las voces de hecho es que en Japón a los actores y actrices de doblaje se les consideran idols o sea literalmente no se parece nada como lo que tenemos en España allí les hacen eventos allí les hacen un montón de cosas aquí da gracias a que te llamen para la siguiente temporada de la serie en la que doblas a X personaje literalmente hay actores de doblaje que se enteran por anuncios ¿sabes? en plan de esta serie vuelve espero que me vuelvan a llamar para este personaje porque sigue saliendo sí justamente por ejemplo con Ruby creo que podríamos decir que pasa un poco lo siguiente Ruby es una serie de Rasterty de una página que es estadounidense sí es estadounidense para quien no conozca Ruby porque sé que en España no tiene digamos tanto conocimiento de esta serie las dos primeras temporadas los gráficos son muy malos la animación es malísima pero en plan ellos actualmente ellos se meten con hacen chistes hacen chistes con eso pero a lo que voy a lo que voy es que realmente si la serie pudo seguir y al final empezó a crecer y crecer y crecer fue por el guión y el amor con el que doblaron todo y todo el rollo sí exacto yo creo que sobre todo lo que quizás más llamaba la atención que además se ha visto luego a lo largo de las temporadas era la interacción entre personajes y la química que había entre ellos los actores y ahora hay un anime de Ruby los actores de doblaje lo hicieron súper bien y mira y mira y mira y mira a ver y mira que no eran actores ni actrices de doblaje la mayoría o sea de las cuatro iniciales solo Blake solo Arryn solo era una solo era una y era la que menos ha hablado bueno la verdad es que por lo que tenía entendido creía que no era ninguna claro pero mira hay gente que tiene en plan mira a Lindsay o sea también es la cosa bueno es que no recuerdo exactamente si en Ruby primero les hicieron hacer la actuación de voz y luego en consecuencia hicieron la animación o fue al revés no me acuerdo qué pasó pero lo pillaron a la primera sí que es cierto no lo pillaron a la primera tú si ves el doblaje de la temporada 1 con la actual no tiene nada que ver han mejorado todas muchísimo pero por algo se empieza claro ellos tuvieron suerte de empezar por ahí pero es que como no tenían dinero para nada pues era algo que estaba haciendo era una prueba de Monty Oum que en paz descanse que les dijo a las cuatro que más le cuadraban oye quieres hacer esto dentro de Rooster Tid dentro de la empresa y dijeron ah sí claro de puta madre y tiraron como veis el mito de para empezar tienes que empezar en el garaje y sin nada es cierto sí pero bueno realmente esta empresa en ese momento ya era empresa pero sí que no era no era ni de coña tan grande era muy pequeñita pero ellos sí que empezaron cuatro tíos en un garaje hablando de videojuegos mientras se emborrachaban claro ese es el inicio de Rooster Tid sí pero ahí digamos que aunque pues eso mejor me lo pones o sea no eran ni siquiera actores de doblaje y aún así lo hicieron tan bien que al final pues llegó a lo que llegó Ruby realmente y ellas además tuvieron algo también muy bueno a su favor y es que empezaron también a formarse a querer saber más ellas también empezaron a formarse exactamente ahí está ahí está la diferencia entre lo que pasó con Memories de Idun y lo que pasó con Ruby ellas después de porque es que literalmente las pillaron por sorpresa de oye ¿quieres doblar esto? vale y lo doblaron pero después de eso ellas empezaron bueno Arryn ya estudiaba pero ellas empezaron a estudiar empezaron a meterse más en el mundo del doblaje y la cosa es que eso a donde les ha llevado es literalmente a doblar más cosas en inglés en Estados Unidos y se les nota la diferencia y se les nota la diferencia muchísimo y ellas han sido humildes también han sido súper humildes pero que siguen siendo y pero menos bueno claro la cámara se fue entonces digamos que lo que más diferencia justamente es este factor con respecto a lo que sucedió aquí en España con Memorias de Idun porque Memorias de Idun tenía la verdad es que había muchísima expectación con respecto a esta serie yo no lo tenía primero porque la historia la tenía porque era justamente una serie que estaba basada en uno de los mayores fenómenos que ha habido en la literatura fantástica juvenil de España todo el mundo yo creo que a estas alturas al menos ha escuchado el nombre de Laura Gallego justamente y la serie o sea la historia de Memorias de Idun ha ha sido muy importante y ha dejado huella para muchos jóvenes de nuestro país y no solo de nuestro país incluso de Latinoamérica y supongo que de otros países también o sea ha llegado así de lejos o sea la historia a nivel de guion me refiero o sea a nivel de base la tenía la serie ¿vale? tenía la serie lo tenía todo lo dejó escapar por él ¿cuántas cosas más quiere atropellar a él porque la animación realmente también estaba cuidada no era no 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 tengo que discrepar muchísimo contigo porque esa animación tenía el brazo aquí y de repente lo tenía aquí faltaba faltaban imágenes faltaba una transición era una animación así literalmente se teletransportaban desde el minuto uno también desde la temporada uno es que tampoco desde el minuto uno la animación era mala vale entonces es que no me acuerdo muy bien porque sí que es cierto que la temporada dos encima casi no me acuerdo de ella porque salía enfadada la verdad era como que se movían así pero quizá no me refería tanto a animación en plan de a nivel edición claro pero es que la cosa es que esa animación no habría llamado tanto la atención si lo hubiera acompañado a un buen doblaje me refería a estética a normalita o sea la imagen que daban o sea por ejemplo se estaba vendiendo un poco como el primer anime español no sé por qué lo vendieron así yo tampoco literalmente no tienen o sea es una animación no es un anime porque no se parece a un anime pero un poco como que estaban poniendo como el hype cada vez más alto en plan de vamos a llegar a este nivel ah pues a los fans a los fans yo no lo soy entonces claro era como que iban subiendo el listón sabes y claro es cierto que la historia es que la tenían es que ese es el problema pero es que muchas veces la gente no sabe que aunque haya una buena historia detrás como no haya como la animación la dirección y sobre todo una de las cosas más importantes el doblaje no esté a la altura vamos mal porque acabamos de poner el ejemplo de Ruby Ruby tenía una mala animación pero realmente lo salvó justamente la dinámica y las actrices de doblaje en este caso el problema que había aquí es que a lo mejor la animación aunque estéticamente fuese vistosa para para algunas personas no hablo de manera técnica sino a nivel de visual así que es cierto que el que fuese más flojita a nivel de animación lo podría haber paliado el hecho con una buena actuación claro de que hubiese una buena historia y hubiese una buena actuación detrás ¿y qué pasó? el sonido es súper importante claro muchas veces lo que nos mueven las películas más que la interpretación porque al final las pantallas hacen muchísimo quitándole al actor lo que es del actor es decir las emociones que he hecho en el set de rodaje pueden estar llorando todos por la interpretación de Jennifer Lawrence cuando Sin Sajo en Llamas Sin Sajo parte 2 Sin Sajo parte 1 Sin Sajo parte ¿cuándo pasa esto? es que dime el spoiler las bombas las bombas pasan en parte 2 vale pues cuando Jennifer Lawrence le pasa lo que le pasa en Sin Sajo parte 2 pues ahí en el set pueden estar llorando que tú detrás de la pantalla no vas a sentir esa emoción no va a crear ningún tipo de catarsis porque no estás allí no lo estás viendo es una pantalla y una imagen sin embargo la música ahí es cuando entra la música y el audio en retransmitirte en transmitirte esa emoción en transmitirte lo que estás sintiendo y eso es lo que al final te revuelve ese conjunto de ver a alguien que se está partiendo el alma mientras la acompaña una música acorde con un buen audio o al revés que esto además hace mucho en el padrino 3 el grito silencioso cuando quitan el audio también nos están diciendo mucho ya en Harry Potter 5 cuando lo de Sirius ahí quitan el audio y te desgarra el audio es mágico hasta cuando no está si sabes usarlo si sabes usarlo ese es el nivel de importancia que tiene y la cosa es que aquí perdieron la verdad es que una oportunidad muy buena al decidir antes popularidad que calidad porque es lo que estábamos diciendo al final la historia estaba lo único que necesitábamos era voces que realmente tuviesen la carga emocional de lo que estaba sucediendo es que claro hubo un momento por ejemplo Noa no es fan o sea no es fan no se ha leído los libros vamos ni me he visto la serie claro no es fan de Memorias de Idún intenté ver la serie pero es que no pude claro intentó ver la serie y la cosa es que me dijo es que si te soy sincera ni siquiera me he enterado de lo que va pero al final porque yo creo que primero que la adaptación seguramente no era tan buena como podría haber sido porque además estuve estuve diciendo porque tú ya lo sabías del libro pero le dije yo que no he leído el libro no sé nada lo que he entendido ha sido esto y Nia me dice pero es que eso no es así eso es lo que me ha dicho la serie claro y es que la cosa es que ya no solo es que a lo mejor era la adaptación no era la mejor del mundo sino que es que encima los personajes tampoco te los llegabas a creer porque parecía que los personajes no sabían lo que decían los tonos estaban mal o sea lo de que te fue alucinante es que la cosa es que te había emocionado ah sí eso a mí me piden imitar lo que hicieron esos actores y no sé porque ya no sé porque no la voz llega un momento en el que se te coloca sola y a mí me dices que haga lo que han hecho ellos y es que no sé sabes que te confunde te desorienta si la cosa es claro pero porque no hacen sin técnica no lo hacen claro literalmente es que no sé hacerlo porque no lo hacen es que a lo mejor incluso la historia estaba bien explicada a nivel de guión no creo no no digo incluso si la historia hubiese estado explicada a nivel de guión sí que es cierto que al final si no hacen el doblaje bien realmente tú puedes pueden estar explicándote las cosas que tú no te vas a enterar porque estás más pendiente si me vi la serie pero creo que no me vi hasta el último capítulo pero en plan vi bastante porque era pero eso que tú estás pendiente o sea tú estás más pendiente de que no te está gustando ah la bien en inglés claro eso explica cosas eso espérate ahí no estoy intentando recordar que hice yo porque dije pero a mí me suena haber visto esto y esto pero esto pasa mucho más adelante he visto yo la serie y creo que iba sí que la escuchaba en español de vez en cuando para Michelle Jenner en las escenas de Michelle Jenner cambiaba el doblaje hasta lo hacía yo también y luego lo escuchaba en otro idioma la cosa lo que estaba intentando decir que al final con tanto salto no me estaba enterando yo ni de lo que estaba diciendo era que sí que es cierto que al final si ellos no están metidos en la emoción y también tú estás más pendiente de que te está doliendo y que porque hacen las cosas así y más pendiente de que las cosas no te están gustando a nivel auditivo es cierto que llega un momento que dices ¿qué han dicho? ¿qué han hecho? ¿qué está pasando? no me estoy enterando de nada porque al final tu atención está en otra cosa y además estás con unas malas sensaciones también porque lo estás pasando mal con ese tipo de doblaje entonces no estás bien viendo la serie y por eso también es muy frustrante el hecho de que hiciesen algo así porque al final el doblaje tiene muchísima carga emocional si tú no tienes o tú no sabes poner en el caso de los de Memorias de Idún de los actores no sabían poner la emoción donde tenían que ponerla en los momentos en los que la tenían que poner yo creo que es que directamente ni la pusieron de hecho es que espérate vamos a poner un claro ejemplo y es que si buscáis en Twitter el doblaje no oficial de Memorias de Idún que es literalmente unos chavales que conocen un amigo mío que hicieron que estudian doblaje que hicieron un trailer bien doblado de Memorias de Idún y lo comparas con el trailer oficial son dos putos mundos o sea ahí es cuando dices tío ¿por qué no? ¿por qué no? ¿habrán utilizado a gente del mundo del doblaje? ¿por qué no? ¿por qué no se odian tanto? no sé es que me acabas de recordar que justamente es eso o sea hay momentos como que está frustrado o están luchando y entonces claro como que estás con la fatiga y tal y con la presión de es que tengo que conseguirlo tal bueno yo no soy actriz pero para que os pongáis un poco en la situación de el trailer claro hacían eso y eran como ¿de verdad quieres que me crea que estás estás esforzándote en la batalla y estás deseando ganar y estás como frustrado te pueden matar claro es como ¿de verdad quieres que me lo crea? porque no o sea es un duelo a muerte con cuchillos pero en vez de cuchillos espadas pegaban un salto y no había nada es verdad es verdad puse en el capítulo 1 cuando lo de la casa de Jack puse el doblaje en español y el doblaje en inglés hay un momento en el que en el doblaje en español pues pegan saltos hacen cosas bueno en la serie en general no el doblaje en español pegan saltos hacen cosas y tú en vez de escuchar el ¿sabes? esos ruiditos había silencio literalmente ni lo doblaron ni lo doblaron y dije ¿qué coño me estás contando? y puse el inglés y ahí sí estaban ahí sí estaban sí sí me acuerdo porque me lo enseñó porque estaba rayada yo flipando o sea estaba súper rayada y dice mira es que lo único que significa es que no supieron hacerlo literalmente han dicho ni lo ponemos o sea para que os hagáis una idea de cómo al final se vio la serie es que yo creo que como no vamos a enterar de lo que pasó en la serie claro porque es que la cosa es que yo dije aquí estoy viendo esta escena donde sé que debería haber sonidos sé que debería haber sonidos pero no estoy escuchando ningún sonido habrá sido igual no creo que haya sido igual pongo el inglés lleno de sonidos los sonidos donde deben ir se te ha caído el boli sí se me ha caído el boli sí la cosa es que al final con todo esto hicieron que la historia en sí perdiese importancia o sea al final la historia era algo secundario claro es que al final curiosamente la escena de memorias de Idún que más moló que más nos llevó al mundo de memorias de Idún curiosamente fue la escena del metro de Callao donde ahí metieron todo el presupuesto para actores de doblaje se lo dejaron en esa escena y luego con la abuela no es siquiera una escena creo que es un capítulo entero y la cosa es que no 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 en el metro no ocurre un capítulo entero es una escena bueno no sé en mi cabeza es una escena pero es que todo el mundo las amigas de Michelle Jenner la llamo como se llama el personaje eh Victoria de Victoria las amigas de Victoria se notaba que estudiaban y además alguna creo que creo que ya tiene eso el conductor del puñeterómetro es conocidísimo y luego ya después de eso llega la abuela de de Victoria que es otra actriz súper conocida y te quedas como tío o sea o sea que es esto para que os haya pasado a ver hay dos temporadas vale la primera temporada para la dos sí que no la vi hay una escena no y mejor que no la veas o sea es que no voy a hablar ni de esa temporada la escena que está diciendo o sea imaginaos que yo creía que era un capítulo entero o sea no 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 pero por qué qué es lo que sucede que tiene toda la carga es la carga principal de Memorias de Idún realmente todo el peso y lo mejor que está de esa serie es literalmente la escena del metro de Callao que por qué por qué estamos hablando tanto de Memorias de Idún para al final cómo predicar mejor el ejemplo con algo que no está bien hecho con cosas que están bien hechas o sea realmente esa escena es la clave para entender que esa serie o al menos esa primera temporada podría haber sido mucho más exitosa de lo que fue en realidad porque recuerdo que esa escena con los actores de doblaje simplemente cambiando super interesante sí se hizo super interesante simplemente cambiando los actores de doblaje y haciendo que fuesen los profesionales ya toda la acción todo lo que estaba sucediendo estabas atrapada ya parece que Irtás pero no habla no habla eso lo hace bueno creo que ¿no habla un poquito? no creo que eso lo hace vale pues no me acuerdo ¿y qué sucede? que incluso también es aquí también se ve lo importante que es el feedback que hay entre actores de doblaje y actores de doblaje porque al final siempre aunque no trabajan juntos así funciona el mundo del doblaje antes sí antes sí ahora ya no sí ahora no se suele hacer pero la cosa es que tú ves la diferencia de Michelle Jenner Michelle Jenner con respecto a sus compañeros de élite con respecto a los del metro y ahí o sea se notaba que estaba la chica emocionada ahí está en su salsa justo o sea que había escuchado en el vídeo algún actor de doblaje que ya lo había hecho antes que ella y estaba como ok y estoy metida en el papel y eso mejoró muchísimo lo que era la escena en sí y mejoró muchísimo la emoción que generaba en el personaje de Victoria la actriz de doblaje es que era el mejor ejemplo que se podía ver y claro viendo esa escena dices joe lo que podía haber sido esta serie lo que podía haber sido lo que podía haber sido nunca será y nunca será exacto es más para que os hagáis una idea la verdad llegó esto salió terrible salió terrible la verdad Memorias de Idún los fans todos los fans creo que lo hemos visto y creo que la mayor parte de los fans como ya conocíamos la historia del libro todos salimos diciendo lo mismo bueno ha estado bien ¿sabéis por qué? porque no nos gustó el doblaje y nosotros nos enterábamos más de lo que estaba sucediendo porque nos habíamos leído el libro entonces era como y luego hablaban con alguien como yo que no me he leído los libros no me interesa leerme los libros y luego lo intenté pero no me no sé y luego de repente pues digo la serie me ha dicho esto me dicen y como que caen ostras es verdad si no ha salido esto ni esto ni esto y esto han hecho no sé qué ¿sabes? como que tienen que hablar con alguien que solamente ha visto la serie para darse cuenta de todo lo mal que lo han hecho claro y que también había fallos en la adaptación y sí que es cierto que por ejemplo lo que ha dicho Ainhoa Laura Gallego estuvo afectada por lo que pasó con Memorias de Idún Laura Gallego ha luchado con muñas y clientes durante años por los derechos de Memorias de Idún porque todo el mundo lo ha intentado adaptar también también todo se ha dicho yo además tengo la teoría de que no tengo idea de cómo se llama la especie de Kirtash ¿cómo se llama? no me acuerdo bueno que son dragones frustrados ¿sabes? son literalmente dragones pero sin patas y no pueden echar fuego y sus alas son muchísimo más endebles son dragones frustrados y por eso se llevan mal porque ellos querían ser dragones y no pudieron ya está no hay más no pero la historia de Laura Gallego sí que impactó claro pero no me digas que no son dragones frustrados yo no he dicho que no son dragones frustrados por eso les estoy inventando pero tampoco o sea lo que me refiero es que porque no lo hayas leído o no te interese leerlo no les menosprecias son dragones frustrados yo no estoy menospreciando a nadie estoy diciendo que son dragones frustrados es coger un dragón ponerle alas de murciélago y quitarle las patas porque una serpiente es un reptil y un dragón es un reptil con patas que sí que sí que estoy de acuerdo es una serpiente con patas estoy de acuerdo en eso un reptil con patas pero ningún reptil tiene patas bueno que sí que estoy de acuerdo en eso es verdad y me da pena me da pena Laura Gallego porque al final yo estuve justamente en el evento que se hizo en el décimo aniversario y nos dijo directamente que a ella le habían hecho ofertas ya para hacer adaptaciones habían intentado hacer películas habían intentado hacer series y ella al final siempre había dicho que no porque quería que fuese lo más fiel posible o sea para ella también era una y mira lo que consiguió la dieron por saco era una historia muy importante para ella y por eso lo estaba protegiendo todo lo que podía pero no estamos hablando de memores no pero digo que me da pena porque al final ella quiso confiar en lo que le estaban vendiendo para esto no confíes en nadie y acabó decepcionándose en especial en tus héroes vale entonces volviendo un poco a eso y ya terminando también con lo de la escena del metro que es el primer ejemplo de lo que podía haber sido y no fue seguimos con ¿por qué un actor no está preparado para doblar? bueno eso ya lo he dicho el entrenamiento no es el mismo sí pero me refiero a ¿por qué estos actores no estaban preparados? por ejemplo ah ¿por qué no se entrenaron? bueno Kirtas hizo una cosa rarísima o sea recuerdo como que empezó a hablar así pero luego puso como esta cosa que sale súper como que estás afónico entonces dijo cosas como ¿qué dijo? ¿te estoy esperando? sí algo así te estaba esperando así Harry Potter el niño que sobrevivió ¿sabes? sí pero explica ¿podrías explicar un poco mejor por qué así está mal? y por qué además no suena mal porque no proyecta estás estás hablando aquí abajo aquí abajo lo que haces es tirar para atrás y si quieres hacer telafónico tío hazlo pero si no así me escucha bien así no sale bonito así no se me entiende así no puedo proyectar no puedes proyectar la voz así claro entonces es como ¿qué haces? además es que a nivel claro de captar las emociones o de llevarlas claro que el rango ahora donde lo he colocado está mejor pero es que él lo tenía aquí y el rango de emociones de esto ¿qué es? ¿sabes? claro o sea si a ti por ejemplo te dijesen que es que tiene que estar como un poco afónico como si fuese para adentro ¿afónico para adentro? no en plan del personaje a ver ahí tengo que darte un toque en el sentido de que es un personaje masculino sí no pero me refiero a que como imagínate que es femenino y que el personaje te voy a hacer la descripción es un personaje oscuro que bueno es introvertido en el sentido de que es para adentro porque tiene muchísimas cosas que esconder es mitad ser mágico y mitad humano por tanto ya me estás diciendo que estás pero sí sí por eso te estoy metiendo esto ¿vale? para que se meta un poco en el papel es mujer ¿vale? y sí que es cierto que al final es como medio serpiente entonces tiene que estar la voz como un poco seseada ah coño lo que intentó hacer es un seseo creo que sí ay no me lo puedo creer y tiene que tener como este aire misterioso pero para tiene que tener un aire misterioso y seseado claro pero para hablar para hacer algo así con hablar así te vale marcas las ss vale pero ahí te estás pasando un poco también tiene que tener la voz o sea no es tanto sesearlo todo sino que sea un complemento ah la s es un complemento sí el seseo es un complemento es como sabes pero sí que tiene tiene tono es como más aquí entonces lo que tienes que hacer es simplemente sesear sí es algo así y si quieres meterle un poquito más de voz es fácil sigues susurrando pero aquí ya puedes decir cosas como he estado buscando de toda mi vida y yo es el día en que completaré mi venganza sabes claro sí sí no y además si el director quiere que ponga un poquito más de voz que no sea tan susurrado puedes poner un poquito más de voz no pasa nada ahí sigo estando en el seseo sigo estando en ese bajito la cosa es que incluso lo puedes poner más grave claro sabes es un poco el ir encontrando hasta probar pero lo que hizo es meterse en la voz de afónico raro claro es que veis lo que hemos hecho por eso quería también hacer como una especie de demostración ahora mismo era como tú le das las características y desde unas pautas determinadas luego vas buscando y ahí luego empiezas a darle matices por ejemplo ahora mismo estoy con la boca sonriendo y este matiz lo que hace es darle un tono más juguetón un tono más te voy a cazar te voy a cazar y me lo voy a pasar de puta madre wow y tú no vas a poder hacer nada ¿sabes? sería por ahí ¿no? sí justo lo único que él no está en juguetón él es más de la vida me supera emo total Sasuke es tipo Sasuke ¿vale? vale pues entonces ahí lo que tendrías que hacer es simplemente un Raven de Teen Titans y te pones a hacer esta movida y eres un puto emo y ya está sí que justo es un puto emo la verdad Kirtas sabes entonces a esta movida empiezas a meterle deseos y a meterle como subidas y bajadas y también es cruel cruel es buena pero bueno era un poco para ejemplizar realmente cómo se podría haber hecho con un actor de doblaje que sí simplemente pillar a alguien que tenga el rango vocal adecuado y a partir de eso ir construyendo un personaje sí porque yo para Kirtas no tengo un rango vocal adecuado yo por ejemplo como directora no hubiese cogido a Inoa para el papel de Kirtas ni de coña yo soy más un papel de Jack femenino claro o sea yo por ejemplo escuchando a Noa y además con lo que habéis visto de juguetón sí que dices uy esta chica además con personajes más hiperactivos claro es que la cosa es que también hay no es que todo el mundo pueda interpretar todo al final tenemos unos rasgos tenemos una forma unas características la voz no la puedes cambiar o sea tú tienes un tono de voz un estilo de voz que encaja con unos personajes o con otros y eso no lo vas a poder cambiar por mucho que quieras mi voz sé perfectamente para qué encaja mi voz encaja para porque ya me conozco mi voz encaja para personajitos personajes que tengan más energía personajes que te hablen en plan Entrapta de Entrapta en español Tecna ah Tecna Tecnia Tecnia es Tecnia de Sira la de las Wings sí creo que sí esos personajes me quedan muy bien también Adora realmente me queda bien en esa serie pero justamente ese tipo de personajes brillantes con personalidad todos tienen personalidad pero ese mi voz es de personajes despiertos sí justo claro entonces pues eso yo creo que o Sassy ¿sabes? personajes así en plan tough de Avatar porque también me quedo bien tough yo por ejemplo no estoy diciendo que el actor de doblaje no tuviese el rango o no tuviese la voz que estaban buscando justamente para el personaje de Kirtas seguramente le cogieron porque tenía un tono o tenía o no vete tú a saber no pero a ver vamos a ponerlo pobrecillos o sea que al menos fuese por eso vamos a poner que es que le veían por su tono como Kirtas vamos a ponerlo a veces que lo sean vale sí que es cierto que aunque tenga esa voz si no sabe utilizarlo no sabe cómo ponerla dentro de un doblaje no le va a salir bien no le va a salir tan bien como le podría salir si tuviese esa formación y la cosa que tuvo además yo creo peor el tema de estos actores es justamente la prepotencia que luego mostraron es que eso eso fue en plan el mundo del doblaje se levantó en Twitter en plan encima de que haces esto tienes la cara decir esto o sea es que eso fue eso fue por eso no lo hemos visto en ningún otro proyecto más supongo ninguno porque es que eso fue un prepotentismo en plan de dilo simplemente que lo sabemos sabemos que no has estudiado esto sabemos que si te han dado clases habrán sido dos no pasa nada no pasa nada si la cosa es que yo creo que hasta los fans ni siquiera los fans todos los que estaban a lo mejor pendientes de memorias de Idún si ellos hubiesen dicho pues si es cierto nos metimos y no teníamos ni idea ni siquiera tenían que disculparse sino decir o sea que es cierto que di esto pero no lo profundicé no sé qué porque pasa como con todos si tú no lo practicas se te olvida pero podrían haber dicho pero mira para la segunda temporada nos vamos a preparar más y vamos a intentar que no lo hicieron por sus narices que sea mucho mejor el problema cuál fue que llegaron a las redes sociales y empezaron a decir mira nuestro trabajo nuestro trabajo es flipante a algunos no les gustará a otros sí pero nosotros lo hemos dado todo y la y el doblaje está súper bien es como no te estoy diciendo que no lo hayas dado todo te estoy diciendo que se nota que no sois del gremio que no habéis dado esto que no lo habéis practicado y lo único que pedían era simplemente eso de reconocer que por mucho que os hayáis esforzado y por mucho que vosotros creáis que lo habéis hecho bien esto no está al estándar del doblaje no le llega al estándar del doblaje lo único que se necesitaba era que ellos dijesen vamos a intentar formarnos claro porque sí que se les iba a dar otra oportunidad había muchos que de verdad estaban esperando la segunda temporada porque muchas veces pasa de bueno la primera ha sido más me pero suele ser eso pasó con ruby claro ha sido el principio irá mejorando tendrán más presupuesto pues un poco esperas eso de la segunda temporada al final solo estamos hablando de memorias de idun claro esperas un poco de la segunda temporada siempre en esos sentidos entonces claro tú cuando cuando pasó lo de memorias de idun en la primera temporada quiero dejar de hablar de memorias de idun es que íbamos a hablar de esto hoy cuando estabas justo en la primera temporada lo único que esperabas es que dijese bueno lo hemos hecho a lo mejor así pero vamos a cambiarlo en la segunda temporada vamos a cambiarlo o lo vamos a intentar y el problema es que se notó en la segunda temporada que no lo hicieron claro pero la cosa es que no nos vamos a meter porque no solo siguieron igual sino que es que encima todo empeoró y justamente los juegos del hambre que ha salido antes sin querer el doblaje de los juegos del hambre hay un claro ejemplo de cuando hay un buen trabajo y hay alguien que acaba de empezar o que no lo llega a dar y es justamente el doblaje de Prim y es que en las primeras pelis está puta madre porque es Elion de la Switch es la actriz de doblaje de Elion y tiene una voz brutal y justamente en sin sajo creo que es cambian la actriz y es alguien que se nota que no tiene experiencia que se nota que no tal y es es terrible o sea es terrible es super plano es un doblaje planísimo entonces doblajes malos hay en todos pero esta esta chica no fue por ahí diciendo yo lo hice super bien porque soy la mejor y no se que movidas no no hizo eso dijo que era su primerita vez y que había tenido suerte y que no se que no se cuantos y que ya mejoraría y ha mejorado es que todas han tenido su primera vez o sea hemos estado hablando de Ruby y es normal ponerte nervioso es normal que de repente estás en una producción de Netflix por primera vez en tu vida que estás doblando un personaje que te ponga nervioso y digas no se que hacer no se que hago aquí es que si seguís la carrera solo tenéis que poneros con un actor de doblaje lo buscáis y veis todos sus trabajos vais del primer trabajo al último que han hecho y hay una evolución hombre que te pasas y además lo estuvimos hablando justamente con la compañera del gremio el otro día con Noah justamente estaban diciendo que ni siquiera se suelen escuchar si los trabajos son un año un año o dos no se suelen escuchar porque en ese un año o dos ya han cambiado mucho y estamos hablando de un actrito de doblaje que lleva como 10 años en el sector y aún así la mujer sabe que sigue evolucionando y que todavía le queda mucho por evolucionar entonces claro al final es un sector yo creo que tienes que ser muy humilde en el sentido de saber que siempre hay algo que mejorar siempre va a haber algo que aprender o sea la cosa es que una vez te metes en este mundo ya no solo deberías dar gracias solo por eso porque es un mundo súper bonito sino que además tienes que tener ganas de aprender de escuchar de todo porque al final lo único que van a hacer es darte feedback sé que es cierto que hay imbéciles literalmente en la industria que te van a decir que mierdas haces ahí que no vales para nada no sé cuántos literalmente de esos hay en todos lados pero sé que también hay gente que te van a ayudar a mejorar que te van a dar consejos y van a hacer que tu experiencia sea mucho más rica para ti entonces al final una cosa súper importante en este mundillo es la humildad me acabo de dar cuenta además yo tampoco me he metido tanto en el mundo del doblaje pero por las personas que he conocido las pocas personas que he conocido sí que he visto que dentro del sector es como Amazon Amor sí son como los más sinceros en ese sentido como los más sí así como Amazon Amor sí son como los más entrañables porque sí que están siempre muy abiertos a seguir avanzando y no tienen como esa prepotencia que puedes al final acabar teniendo cuando tienes mucha fama en la parte de actor al final siempre están como entrenando la voz claro son cosas muy importantes y yo aún no he tenido ningún tipo de trabajo en Netflix ni ninguna cosa espero algún día por lo que os estábamos comentando de que ¿cuándo iba a entrar? de repente la pandemia dijo hola y bueno pues todo se echó para atrás tal no sé qué pero justamente esta amiga de la que estábamos hablando me va a echar un cable en el sentido de que echar un cable en el mundo del doblaje no significa meterme directamente porque aunque conozcas a gente del doblaje que dobla o sea que son actores no te van a meter de hecho ya lo intentó no puede ya lo intentó un amigo y al final no tal pero al final lo que se hace y por eso es tan importante también estudiar es que depende de los sitios a donde vayas porque también hay mucho vendehumos todo se ha dicho depende de la escuela a la que vayas si es una escuela de estas 10 de las de fiarte y tal al final si ven en ti eso que necesitan van a decir te voy a meter y te van a coger y te van a meter tus profesores literalmente a lo mejor al principio es uno de estos personajes que dice una frase de ala venga tal ánimo aplausos o grita sabes puede ser grita pero al final así es como se empieza con todo todo el mundo empieza por ahí claro entonces la cosa el truco para meterse en este mundillo al final es el sitio donde vas a estudiar no además yo creo que el tema de los actores de doblaje o sea el doblaje en sí es algo que mientras que otras industrias como que están bajando esta está subiendo está subiendo claro porque al final cada vez se necesitan más actores de doblaje cada vez hay más cosas ya no son series videojuegos aplicaciones móviles de todo claro es un sector que está creciendo cada vez más y cada vez más y cada vez se necesitan más personas entonces a lo mejor no estarás en una película súper famosa pero es relativamente fácil relativamente porque aquí todo es relativo conseguir trabajo porque al final es algo que cada vez se necesitan cada vez más actores de doblaje sí pero lo de a ver sí que es cierto también que al final pasa un poco en estos mundos pasa un poco lo mismo que al final sí que es cierto que si te meten y te haces un nombre y todo te haces un nombre ya no externo porque seamos sinceros los actores de doblaje no se hacen un nombre externo salvo para aquellos que se dedican al mundillo sino un nombre dentro de nuevo como hablamos en el podcast anterior es cuando van a ir a ti cuando van a decir es que tu perfil de voz porque además es eso aquí se la suda que te parezca no es tu perfil de voz ¿sabes? entonces por tu perfil de voz me pegas para este personaje o literalmente te llaman para decir oye puedes poner la voz de esta forma esta no sé qué no sé cuántos y tú lo pruebas y así va y cuando ya te tienen calado porque ya han visto tu registro o algún otro personaje dicen directamente oye me puedes hacer este personaje es así sí lo verdad es que lo bueno es que físicamente no necesitas parecerte en eso no juzgan en la apariencia física no juzgan solo juzgan en el sentido le pega a esta persona también es cierto lo que he dicho que hay gente que tiene unos malos días o sea hay gente que ha tenido experiencias malísimas en el mundo del doblaje con el director tal no sé qué porque era un capullo es la escapulla y entonces pues ellos acaban de empezar los nervios y todo está no sé qué y pues ya no han querido volver a probar en su vida aunque tenían un futuro para ellos pero es que al final es una pena sobre todo porque al final con ese director vas a grabar una cosa y ya está es muy triste pensar que alguien ha podido arruinar la carrera de otra persona que podía haber dado mucho sí pero con eso con eso pasa eso pasa así y en todos los sectores todos los sectores todos los ámbitos somos un asco sí así que nada yo creo que ya hasta aquí podemos finalizar el podcast de hoy nos hemos metido ya un poco en la parte de doblaje ya os digo que esta sección seguramente seguirá porque hablaremos de más series más temas relacionados porque es un tema que nos interesa mucho es más a nosotras nos gustaría hacer personalmente una serie animada entonces va ligado justamente al doblaje y bueno lo que he dicho o sea por ejemplo en mi caso sí que es cierto que no he doblado personajes de cadenas grandes y tal pero personajes si algún amigo tiene algo de oye quieres doblar esto tú dile que sí y luego pues eso yo soy de empresas yo sí que he doblado personajes para empresas sí que he hecho un montonazo de locuciones para empresas y bueno carrera profesional tengo ahora que consiga meterme en los puñeteros dibujitos ya se verá hoy nos queríamos centrar sobre todo en ejemplizar Memorias de Idún para que pudieseis ver muchísimo mejor la importancia que tiene justamente el doblaje en las series animadas y todo el mundillo audiovisual porque ya os digo que es más importante de lo que muchas veces parece y justamente los dobladores han tenido muchos problemas de doblaje ibas muy bien ibas muy bien muy muy bien ibas ay perdón es que me costó mucho que dame una palabra demasiado bien ibas tenía que pasar no lo estaba diciendo tenía que pasar en fin han tenido muchos problemas justamente los actores de doblaje porque no se les daba el crédito que realmente tienen al trabajo entonces sí que veíamos importante utilizar justamente el ejemplo de Memorias de Idún para que se viese por fin la importancia que tenían pues todos los actores de doblaje y el trabajo que hacen porque si no son buenos y se les infravalora puede acabar pasando lo que pasó en Memorias de Idún así que nada y además también es lo que os hemos dicho en plan tampoco os desanimáis cuando os dicen algo porque literalmente hay veces que es que tu voz no encaja en un personaje mi voz no encaja en los personajes de Kid Dash no suele haber muchos femeninos con ese perfil también te digo ¿quieres que haga uno? me da igual que hagas uno o uno si te apetece probar vamos a ver estoy diciendo que no se preocupen que ya han visto y tú saltas con eso mi voz no encaja con esos personajes no os preocupéis si os sale algún tipo de personaje en plan no os preocupéis si simplemente queréis hacer un personaje y vuestra voz no encaja porque hay otros 800 en los que vuestra voz sí encaja por ejemplo en los de Skyrim encaja con cualquiera cualquier voz encaja con cualquiera de los NPCs de Skyrim pero bueno eso ha sido todo por el podcast de hoy donde hemos estado meroteando por el mundo del doblaje esperamos que os haya gustado si es así si nos estáis viendo en Youtube ya sabéis qué hacer poned vuestras opiniones experiencias tal en la cajita de comentarios si estáis viendo el podcast por redes si estáis viendo el podcast por redes sociales podéis contactarnos podéis contarnos vuestras experiencias tal y tal no sé si deberíamos justamente decir nuestras redes sociales o estarán por ahí como ahí la verdad es que es una buena pregunta mi Instagram por si acaso envidia la red en el podcast número 7 vamos a decir nuestra red es verdad que malo por dios bueno nuestra primera temporada también chicos chicas chiques perdonadnos por favor no pasa nada bueno todo sería mi Instagram es arroba nidia en la red me vais a encontrar sobre todo en esta plataforma más que en Twitter pero bueno es que el mío me da toda la pereza porque tiene mazo barra bajas el de el de noa es arroba noa barra baja sí barra baja h eso es barra baja 13 y luego nuestro nuestro Instagram de la productora es dreamcatchers pro dreamcatchers barra baja pro ves me faltaba el Twitter también estamos más activas con dreamcatchers p3 muy bien ahora dilo sin que yo hable dreamcatchers p3 muy bien y esas son así que nos vemos en el próximo podcast adiós chao